Muy buenos días, mi nombre es Luis Gutiérrez Tubillas, soy miembro del Parlamento Joven 2013-2014, actualmente vivo en la ciudad de Ica, trabajo en el Ministerio Público, Tercero Fiscalía Provincial Civil y Familia de Ica. Soy miembro de la Casa de la Constitución, discípulo del maestro en Derecho Constitucional, el doctor Alberto Boreo Dría, quien fue el Senador de la República, y estamos en estos momentos compartiendo el Tercer Congreso Nacional de Jóvenes Afroperranos, Allantia, en la ciudad de Lima, Perú, a efecto de debatir y consensuar puntos referente a la problemática de la visión de los afrodescendientes, para que seamos reconocidos en la Constitución, nos otorguen el derecho de representatividad, garantizando un espacio de curules en los escaños en el Parlamento, asimismo políticas en materia de salud, educación, seguridad, participación política, acceso y fomento del empleo y preservar la cultura que es patrimonio cultural, no solo de la comunidad afroascendente en el Perú, sino también de todo el país. Consideramos necesario cuando alguien venga aquí a nuestro país, porque el Perú no solo es turismo, aventura, también es cultura e historia. ¿Y cuáles crees que son las propuestas de política pública más importantes para la población afroperuana? Bueno, un enfoque en el derecho constitucional, en el cual me especializo, considero que es el reconocimiento en la Constitución Política del Estado, a través de una reforma o una enmienda constitucional, para asegurar el reconocimiento histórico de que somos parte integrante del país, la parte importante integrante del país, porque hemos legado a Perú, cultura, arte, tradición y también heroísmo durante la participación de nuestros ancestros en la guerra de la independencia y en las batallas para preservar la unidad de la república, como fue la guerra del Pacífico, la guerra del conflicto del Cenepa, con el Ecuador, con el hermano, ahora el hermano país del Ecuador.